Y atención, noticia de última hora, siempre al final de la temporada el Supremo da algunas de sus grandes sentencias y acaba de dictar la sentencia sobre los sede de Andalucía. Da por probada la trama y lo que es más importante, Javi, confirma la condena a Chávez y Griñán. Sí, eso es. Lo más perjudicial es para el expresidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán. Esos seis años de cárcel tendrá que entrar en prisión por malversación agravada de fondos públicos y prevaricación, además de esa pena de 15 años de inhabilitación especial para cargo público. Por su parte, se confirma también la sentencia para Manuel Chávez por prevaricación, como decimos, que conlleva la inhabilitación también para Chávez para cargo público. La sentencia de unos 1.800 folios en total se van a hacer pública ya en septiembre y, como decimos, viene a confirmar el fallo de la Audiencia Provincial de Sevilla. Como decimos, lo más perjudicial es para José Antonio Griñán, que tendrá que entrar en prisión esos seis años de cárcel que ha confirmado el Supremo.